Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a jugar este videojuego que se llama Lore Amber Maze. Es un juego que me hace pensar un poquito en la vieja escuela, en esos juegos como Nintendo, de Super Nintendo, por la parte gráfica, por su pixel art. Es muy rico en figuras, formas y entornos que te recuerdan esa vieja escuela. ¿De qué se trata Lore Amber Maze? Dice que este mundo y toda la vida en él se ha detenido. Solo tus pasos pueden restaurar el correcto flujo del tiempo. Necesitas restaurar el flujo del tiempo y para ello tendrás que entrarte en las profundidades del inframundo y desafiar al malvado Lord. Es un juego de mazmorras, es un juego de rol, de fantasía. No sé si es por turnos, pero me da a entender que si es tipo RPG o por lo menos tipo rol. Es un videojuego desarrollado por Potata Company, sí, Potata, no Potato, sino Potata Company. O debería decir Potata, Potata Company. Y bueno, es un juego que todavía está por confirmarse, pero lo que tenemos en este momento es como un alfa, alfa, beta, podría decirse el juego. Y vamos a jugar una partecilla a ver cómo nos va. Entonces, vamos primero, asumo que se puede jugar con el control, sí se puede jugar con el control. Creo que no lo puedo colocar en español. El movimiento es muy básico del juego. Lenguaje, ruso, inglés, no, no podemos ponerlo en español. New Game, vamos a New Game. Sin a Chanté, estaban pescando. No, pero fueron a pescar. Como ellos siempre lo hacen los lunes. En Amber Waite, todos los ciudadanos fueron buenos pescadores. Aether es como más tarde o como después, tú sabías cómo atrapar un pescado. ¿Y tú? ¿Tenías hambre? No, ¿cómo es? Bueno, no entendí. Esa parte no la entendí. Cuando la tormenta inició, es también conocida como la tormenta Amber, que comienza a las 6 de la tarde del horario solar. Las olas, no sé, como Carriot, Carriot es como lanzaron, movieron el bote, fue lejos de la ciudad. Peleando contra la tormenta Amber, fue... Pelear, fue... ¿Fue qué? Fue como... Como que... ¿Cómo se dice eso? Como que da igual. O sea, da igual. Haberla enfrentado no sirve de nada. En el sitio de Evil Lord. Bueno, no sé qué. Algo del Evil Lord. Bueno, entonces después de la tormenta... No sé qué es lo que se da ahí, pero si ven que toda esta... El sonido y toda esta forma como animada y este pixelar es muy... Tiene un poquito de... Como se veían antes algunas historias y videojuegos que se... Bueno, cuando les metían así muchas animaciones bonitas en Super Nintendo. O incluso de pronto en Game Boy también. Pero no retornará. Sentado sobre las rocas, sobre el suelo frío en la mazmorra, sin recuerda cómo su abuela le dijo la leyenda del Lord malvado en el castillo Amber y algo de un tesoro. Pero el tesoro puede esperar. Su prioridad es encontrar a Shanté. O sea, la hermana, ¿no? En ese momento una espada masiva, masiva no, una espada apareció cerca. Sin no es un guerrero, pero cuando él tuvo la espada en sus manos, él sintió que surgió algo de poder. Sí, surge un poder. A ver, eso fue como si años de entrenamiento pasaran en un segundo. ¿Qué tipo de magia era esa? ¿Qué tipo de brujería es esta? Está hermoso. Bien, dice, wow. Bien. De Amber Strong, congratulations, novato. Tú has caído en la trampa del Lord Amber Maze. Yo seré tu mentor. Mi nombre es Varian. Mi nombre es Sin. Espera un momento, Varian. Mi abuela solía hablarme sobre ti. El mismo Varian que fue el primero en embarcarse a la búsqueda del tesoro del Lord. Tú eres una leyenda en Amberway. Pero eso fue hace mucho tiempo. Tú debes, tú debes, tú deberías estar viejo, algo así como muy viejo. Ey, chico, nosotros veremos quién cae primero. Es el momento en que la isla, no sé qué es lo que dice ahí. La isla da a la gente habilidades especiales. La mía es la telepatía. Bien, no estoy planeando correr después de ti. Yo no planeo correr después de ti. Después de todo, yo... No, no sé algo. No entiendo idea. Espero que tú hagas... A ver, dice, ¿qué movimiento? Con la palanca. No entiendo. ¿Él solo toca las cosas? ¿Él solo las activa? ¡Ah, sí! Pero hay una llave. ¿Por qué no la agarra? ¿Por qué no la agarra? ¿Para teletransportarse a dónde? ¡Ah, ya entendí! ¡Ay, juepucha! No sabía que no se podía caer. Es que es muy chévere porque uno se mueve cuadrícula por cuadrícula. Y solo si yo le hago adelante... Pero aún así, ¿por qué no agarra la llave? Ahí hay una llave. La agarra en el agua o en el abismo genera daño. Hasta ahora lo descubro y ya me quedan dos corazones más brutos. Pero está muy chévere. Me gusta. O sea que tengo que subirme a... ¡Ah! Dios mío, esa parte... ¿Sí ven que por eso les digo que se siente como la vieja escuela? En la vieja escuela eso pasaba, ¿no? Como con lugares de caídas y eso, ¿no? Como hoy en día que a veces en algunos juegos ya te facilitan de que tú no te vas a caer. Así, por ejemplo, enemigos se mueven simultáneamente contigo. Y. Skip a turn. No entendí. Ah, yo puedo esperar un turno para... Ah, ya entendí cómo... ¡Uy! Me encanta porque es un juego de por turnos, pero... ¿Pero cómo se dice eso? ¿Cómo activo? ¿Cómo se dice? ¿Rol activo? ¡Eso! ¡Uy, esa manzanita! ¡Oh! Las manzanitas me recuperan un corazón. ¡Qué bien! ¡Qué bien porque yo no... Está genial. Me encanta. ¡Qué buena! Me gusta mucho este juego. ¡Oh, oh, oh! Está genial. Dice... Open Closet Chess Wing. A Golden Cake. Ok. Abra... Abra los... Abra los cofres con llaves doradas. Entonces vamos por la llave. ¿Sí ven? Se parece mucho a los juegos clásicos. Así, tú a veces te encontrías cosas y tenías que volver. A veces enfrentarte a enemigos solo para recoger, por ejemplo, un tesoro o algo. Miren todo lo que recogimos. Vale a la pena. Vale a la pena. Me gusta, me gusta. Me está gustando mucho este juego. De verdad está muy chévere. No sé hasta dónde nos permitirán jugar, ¿no? Pero pues espero poder jugarlo. Ah, pero esperen. Acá hay otro cofre. Ah, pero este sí no requiere llaves. Y ahora necesitamos abrir la puerta, ¿no? ¿Cómo es que podemos ver el mapa? El mapa nos va mostrando todos los lugares, ¿no? Donde teletransporte. Chévere, chévere. Porque eso también nos permite ver a nosotros como... Tener en cuenta varios aspectos. Como qué lugares ya hemos recorrido. Qué está pendiente. Qué no. Entonces, por ejemplo, acá nos muestra que necesitamos una llave, por ejemplo, para ese. Y nos muestra hacia dónde hay más puertas. Oiga, esperen. ¿Pero y esto? ¿Esto también es un teletransporte? Ah, mira. Yo me hubiera podido teletransportar allá donde estaba el más bruto. Ya entendí. Ay, hijo de pucha. Ay, hijo de puerca. Es que chévere, es que muy chévere esto en los turnos. Dice, Spikes generan... Dice, las espinas generan doble daño a todas las criaturas. Uy, hijo de madre. Tengo que saber en qué turno se activan las espinas. Ah, qué bien. Al haber eliminado a los enemigos, eliminó las espinas. Está genial este juego. Está maravilloso. Uy, qué bien. ¿Y ahora? ¿Por dónde me voy? Oh, espinas. Uy, acá hay que ponerle lógica porque, miren, cada espina se activa en un momento diferente. ¿Dónde? ¡Ay, no! Ok, el juego es muy interesante en ese sentido. Porque te muestra dónde quedaste. Pero también te da a entender que... Tienes todo eso por recorrer. Tan chévere la musiquita. Ok. O sea, hay que usar también muy bien los entornos. Está muy chévere esa parte. Porque de verdad te propone... Muy bien. Ay, ya no me salieron cositos. Bien. Aquí es donde está complicada la vaina. Porque yo, ¿cómo le hago? Ah, ya sé cómo sería. No. Era asomándome y devolviéndome. ¿Cómo les explico? Me asomo, me devuelvo... Y hago que se chusen ellos, se hagan daños. ¿Me entienden? Les explico. Pero ni verán. Pero siempre... O sea, no es difícil. Pero también te pide lógica a la hora de... Uy, madre. Aquí ya otra vez empezamos a fallar. Porque si nos tocan una sola vez... Bien, bien. Ah, pues eso podría yo hacer. Escucha. Miren, así es como yo les decía. Ahí ya maté uno. ¿Ven? Eso era lo que yo me refería. Ay, la cagué. Así es. Bien. Eso era lo que yo tenía que hacer. ¿Qué hice? Dejé pasar el turno. Más bobo. Pero acá hay tres caminos. Dos caminos. Bueno, vamos a dar el camino de allá a ver qué hay. No usé ataques. Dice que no usé ataques. Es como un reto. O sea, el reto es que si no uso ataques... Me dan este cofre. Es como un reto. O sea, el reto es eso. No usé ataques y no me va a pasar nada. ¿Sí? Y obtengo el premio. Por decirlo así. ¡Chévere! Hay cosas con retos donde te obligan a... A no... ¡Ay! Me queda una sola vida. Encontré la llave. Por favor, con mucho cuidado. Las llaves se abren con... Perdón. Las puertas se abren con llaves de bronce. Y los cofres con llaves doradas. Ahora sí ya podemos teletransportarnos. ¡Ay! Este me chévere está bien. ¡Ojo de puerca! ¿Quién es este? Lord Amber Maze. Ahí está... Chanté. Así que... ¿Quién? ¿Quién está aquí? Libera, Chanté, inmediatamente. O... Y no te haré daño. Ella está necesitando... Ella está esperando por un importante ritual. No sé qué es lo que dice. ¡Ay! Dios mío. No me mataron. Mátenlo. ¡No! Me queda uno solo de vida. ¿Quién es esa? Entonces... Yo podría recomendarte... Yo no te recomendaría ir ahí. Solo... La muerte te espera. Pero yo no puedo dejar de abandonar a Chanté. No puedo irme sin Chanté. Dice. Tú eres... Tú estás... Tan débil para salvarla, pero si nosotros unimos fuerzas, podemos hacerlo. Bien. Vamos juntos y mostrémosle qué es el miedo. ¿Qué? Espera, espera. Espera. Yo no soy luchadora. Pero yo puedo ayudarte a ser más fuerte. Yo no tengo tiempo para eso. Chanté está en peligro. Ese monstruo... Yo no sé qué. La necesita para un ritual. No te preocupes. El ritual puede solo ser realizado durante la luna llena. Ella estará segura mientras tanto. ¿Cuál es el plan? Primero nosotros necesitamos obtener un cactus. Algo así. Ánimo. Salta en el portal. Algo así. O sea, no tengo que irme a donde estaba el enemigo de ahorita. Sino que salte al portal. Nivel completo. Me morí tres veces. Me dan venaya de plata. Maté 22 bichos. Tesoro cero. ¿Cómo que cero? Y me dan 30 moneditas. O sea, en total ahora tengo 160. Y con eso compro cosas. Ey, Blue. Blue se llama la chica del sombrero por ser azul. La suma. Espera que... No sé qué. Escucha. No es. Bueno, él le está hablando algo de recursos para mejorarse. Para hacer... Para tener cosas, ¿no? ¿Puedo pedir un escudo? La armadura provee invencibilidad por un turno. Se activa con X. Dice que active la armadura. Ahí, por ejemplo, la usé contra los cactus. ¿Esto para qué es? ¿Para cargar el mana? ¿O a nada de qué? Sí, todavía no tengo. Ah, asumo que el mana se usa... Ah, el escudo. Ya entendí. El escudo es para eso. ¿Y esto entonces qué es? Corarme uno de vida. Ah, pero vale monedas. Y esto es un corazón más. Vale 200. Y un corazón de maná. Corazón azul. ¿Para qué son los corazones azules? No entiendo. Ay. Esperen, no, no. Buen día, viajero. La vieja bruja niñel puede ser de gran ayuda si tú tienes monedas en tus bolsillos. ¿Vieja? No te veo tan vieja. Algo así. Yo tengo más de 2.000 años, chico. ¿Y tú? Yo solo tengo 15. Jaja, impresionante. Bueno, dejemos que pase la conversación. Las pociones te dan resurrección en cuartos previos. Cuando la botella esté vacía, después de la muerte tú podrás aparecer en el último portal activado. No olvides activar los portales. Es ok. Pero esperen que al igual yo quería un tesoro. Casi no agarro lo que había ahí. O sea, por ponerme yo ahí todo. Ay, cuepucha, perdí un corazón. Ah, ese corazón es temporal, ya entendí. ¿Se amargo lo que hay? Okay. O sea, este es la posión que surge en el último portal. ¿Qué más hacemos, no? Stinky Spider ¿Qué? ¿La idea es derrotarlo o qué? ¡Ay, bota veneno! Ahora entiendo por qué la idea de usar los escudos Ahí es Ahí era Esa era la idea, ¿no? ¿Y aquí qué? Hay varios caminos El mapa me muestra varios caminos ahí ¿Cuál será? ¿Por qué? Miren Ojalá esto sea un camino ¡Uy! ¿Un secreto? Pedir una llave y todo Como para un tesoro ¿Y aquí qué? ¿Hacia abajo? ¿Hacia arriba? ¿Hacia dónde cogemos? Esperamos primero hacia abajo A ver qué Uy, madre No tengo maná Qué bien Me sale el alert Ay, esperen ¿Qué? Pero ya no tengo defensa Ya no tengo maná Ah, ahí fue la única forma No, pero qué tristeza Visto porque sale una mina ¿Y aquí qué? ¿Hacia dónde voy? Algo me dice que en verdad Yo iba a haber pasado Fue a la otra Ah, esperen Voy a recuperar, hermana Y ahora no puedo ir hacia atrás Ay, no Las bolitas quedaron allá atrás Ay Cómo vi la vuelta para agarrar el maná Más brutos Ay, por fin Pero sí Allá está el tesoro Creo que con esto puedo desactivar eso Que desactive ahí Está repaila esta parte Porque me da doble daño Ay Oh, me dieron la gemita ¿Cuánto es que necesitamos para Mejorar la posición? Y aparte me dieron un amuleto todo raro ¿Tan raro? Hice un amuleto que dice LT Ah, multiplica en lo que gane Es un amuleto ¿Y esto qué es? Las habilidades que puedo mejorar Mapa Estatuas ¿Eso para qué es? Wow Tiene muchas habilidades Y muchas cosas raras A ver ¿No te es que vale la poción? 250 Me faltan tres manerillas Creo que también puedo comprar un corazón Saludos, viajero Yo... ¿Qué? ¿Qué si no te he visto antes? Ah, el S Quiero explicar las estatuas Yo puedo solo Crear Una estatua ¿Cuántas estatuas puede uno tener activas? ¿O qué? ¿Cómo es la cosa? A ver Tengo entendido que él es el que hace las estatuas Entonces vamos a ver Cómo es la cosa con las estatuas Que es lo que quiero saber también Cómo funciona Está muy chévere este juego A ver señores Explíquenme bien Cómo funcionan las estatuas O sea, yo puedo comprar una estatua Para activar ciertos poderes o habilidades Por ejemplo Every Un ítem random en la tienda Valdrá 20 menos Esa es la estatua Es que hasta el momento puedo activar Evasión Ok, bien Pero no No voy a usar nada de esto por el momento Sin embargo Está muy bueno Ah, por acá hay otro camino Uy, suepucha Pigurus Morda Listo, bien 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 Bueno, ¿y cómo funciona el longo este? Ah, dispara para todos lados Un corazón de seguridad Oye, ¿y cómo se movía esto? Miren Casi no agarro lo que Ah, no Es que no he activado el Ahí ya apagué la Listo, vamos Esa vaina Y ahora vamos a activar Ahora sí el portal Portal ¿Cómo es? Pero la de esta resurrección ¿Es para qué? ¿Cómo es la forma? ¿Cómo es la cosa? O sea, ¿ya se guardó ahí? ¿O cómo es la cosa? Es que esa parte es la que no entiendo todavía Uy, peligro Pues que no tengo maná Uy, hijo de madre Lo pensé súper Uy, hijo de madre Por fin cogí ese cosito Que se sirve, por ejemplo Para crear algunas estatuas Uy, qué vaina tan peligrosa Este nivel Uy, un anillo Ah, es que los objetos Tienen como ciertos niveles de uso Ciertos usos Y ya, se acaban A ver cómo funciona eso Bloquea el daño Bloquea daño Solo por Por el cuarto En donde esté Ah, mira Ya no tengo entonces En este momento La posibilidad De activar el escudo O sí Ups Ups Te vien Uy, qué bien Uy, qué chévere Miren todo lo que recogí Genial Listo ¿Y aquí qué? Ah, esperen Cojamos maná Aprovechemos No Me cae Ah, no sé Bueno Las plataformas Pueden colapsar Bajo el personaje Y se restauran después Ok Qué chévere Ah, ya sé El patrón de ataque Esta vaina Cuando sale la señal Arriba Es que va a atacar Está mucho Esta vaina La embarré Bruto ¿Por qué me quedé ahí? Yo tenía Era que de una vez Las bombas Explotan después De ser activadas Generan triple De daño Ay, no Ay, no Perdí Ah, me dejarán Ah, ya se usó La poción Se usó La poción No, no entendí Cómo funcionan Esas bombas Uy, ¿qué es eso? 40 Por acá hay algo Un túnel Un corazón De temporal No me puedo bajar todavía Bien Así es como debe ser Como que ya se abrió El túnel Qué bien Guau ¿Qué me dieron? ¿Qué es ese otro elemento Que parece una poción? Explosion Protector Ah, ignora El daño De la explosión También se pueden caer Ahora sí puedo Meterme a la Uy, una llave ¿Y esto cómo lo destruyo? Ay, jopucha ¿Esto cómo lo destruyo? ¿Cómo paso al otro lado? Esto se tiene que destruir De alguna forma Y no sé cómo Ay, no Allá hay dos tesoros Y un poco de rocas Que bloquean este camino ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cómo sería la forma? Aún así hay dos caminos más El de arriba es de monstruos Porque sale el ojo ese Venga, a ver ¿Qué? Oh, qué chévere Eso activa ¡Guau! Está muy chévere Listo ¿Qué dispara? Ah, ya sé Al yo espichar Esas vainolas No, las rocas Las piedras pueden destruir Las rocas No, las rocas Las bloquean Ah, ya se cargó De nuevo La esta debida Pero recordemos Recordemos Esas benditas escaleras Porque me deja Un poquito Preocupado Esas escaleras De allá abajo Este juego está muy chévere Amiguitos Por no fijarme Por no fijarme Bien Bien ¿Y dónde está la La cosa que mueve esto? La que quita esos cosos ¿Dónde está la palanca? De madre Hay cosas que no No entiendo todavía Ajo de puerca Y esta vieja aquí Otra vez ¿Por qué aquí? A ver Para mejorar la poción Ah, ya entiendo Ahora tengo cuatro bebidas Aquí hay una puerta La puedo abrir Con la llave Que ya tengo Pero aún así Honey Warrior Tiene dos corazones O sea que Me alcanzé a hacer Ah, pero las bombas Si destruyen Ok Las bombas Si destruyen Y como yo activo Ese Allá está la palanca Pero ¿Cómo la activaría yo? Si hay muchas cosas Por hacer en este juego Oye, que bien qué dice que dice se activó la de allá bien y asumo que esa activa esta otra ya entendí cómo funciona sí que bien y ésta activa la de la otra sala ok permito saber es cuál activa la del hueco de allá del otro lado qué bien que ítems ese explica posición o mejora me ayuda con él con el daño de las que generan las botas riepe plum qué año genera así con madre jaja adiós por abejas y aquí que bien ¿Cómo hacemos? ¿Puedo mover esa bomba para él? ¿Qué? No, pero espere. Ah, porque yo me alejo. A una distancia que no... ¿Y cómo exploto también esas otras rocas que quedan ahí? Hay muchas cosas en este juego para hacer. Está increíble, ¿verdad? ¿Cómo puedo explotar esa bomba? Ay, no, pero como si no ocurre matarme. ¿Qué es eso? ¿Y aquí qué? Por ejemplo, también como abro lo demás Por ejemplo, ahí la escalera y eso Uy, qué chévere esto Wow, ¿qué es esto? Ahora puedo poner bombas ¿Sí? Dígame que sí ¿Con A? ¿Cómo es? Ay, sí, ahora sí puedo destruir bombas Digo, destruir Ahí, ahora la palanca necesito para abrir ese espacio allá Y ahí hay otro camino Está muy bueno Pero voy a ir por las cosas que me faltan Porque yo sé que hay cosas Que quedaron pendientes en los otros lados Por ejemplo Claro A recoger todo lo que hemos botado Ah, qué chévere Está muy divertido este juego Este juego está muy chévere Ah, bueno, aquí es donde debemos activar la... Así que bien Listo, ahora ¿Dónde estaba la escalera? Ay, pucha, aquí me voy por abajo ¿Dónde está la escalera? Aquí, pero ¿cómo es la cosa? Déjame olvidar cómo era aquí Ah, no, pero es que aquí tengo que quitar la palanca ¿Dónde está la...? La que era una... Aquí Aquí es donde estaba la... Lo que yo necesitaba Y los cactus también se pueden quitar No, entonces da igual Todo lo que hice para nada Porque no... No puedo quitar esa palanca Miércoles Listo Ah, miren, por ejemplo Las calas puedo usar Ay, pucha Ay, Dios mío Ay, qué bien ¿Y ahora? Ah, ya Ya vi por dónde Corazón de repuesto Está muy chévere, ¿verdad? Este juego Tiene tantas cosas para hacer Por favor Que esté... Ay, por fin Un coso es Una gema de esas Uy, me vi todo lo que me dieron Yo mismo hice daño, pendejo Ay, me va a morir Me morí No 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 Otro coso estos, bien, este juego está bien loco. ¡Ay, no! ¿Y esto por qué me salió otra vez? ¡Ay, no me digan que todo lo que había recogido lo perdí! ¡Ay, no! Como que sí. ¡Ay, no puede ser! ¡No! ¿De verdad? ¡Ah, pero ya tengo el poder de las bombas! Bueno, no importa pues. ¡Ay, no! ¿Pero estoy dormido o qué? ¡Ah, las botas no puedo tener más de dos botas! ¿No puedo colocar más bombas? ¿Tienen un límite? No se ve que las bombas tienen un límite. Si de algo va a ser un límite. ¿Puedo cruzar al otro lado o no? O sea, entonces ¿cómo hago? ¿Puedo colocar una bomba? No, eso no lo destruye. Bueno, trae su tú el poder de la bomba, pero pues ya, ya lo tenía, ¿no? La musiquita de este juego me hace pensar en... Ahora, ¿por qué en la B? Ahora, ¿por qué con B es con la que activo el... Y ahora? Pero al igual sí tengo que coger ese tesoro, o sea, que sí tengo que dar toda la vuelta. ¡Oye, madre! Bueno, vamos, no importa. Puede que incluso el otro que estábamos recogiendo también se nos haya olvidado. Mejoramos la posición. ¡Uy! Ahora necesitamos cinco. Perdón. ¡Bien, bien! Sé que tengo que ir hacia allá, pero algo me espera aquí también. Pero no, eso no lo puedo todavía recoger. ¿Dónde es el de la roca? Aquí. El que tiene... Este es este. ¡No! Ahí anda. A ver, aquí. No, pero ¿verdad qué? Pero no, da igual. Tengo que bajar. Hay algo que me tiene que ayudar a bajarlo. De madre, estoy asustado. Teletransporto. Y guardo. Aquí es donde hay otro tesoro, ¿sí? Allá adelante. Aquí. Ah, aquí fue donde morí. Ah, aquí fue donde morí. ay pendejo y ahora qué tengo que hacer dios mío sólo tengo no eso era lo que yo no quería que pasara eso era lo que yo quería listo se supone que ahora no esta es la difícil bien bien listo y por fin qué pesado está ahora vamos a destruir esto no bien 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 listo por fin podemos pasar a la otra sala mata con pasos limitados un total de cinco pasos lo logré 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 el reto está muy bueno esto en los retos me gusta también mucho no me puedo teletransportar donde hay un tesoro pendiente los lugares con porque el otro el otro así donde hoy los lugares con cuadritos todavía en azules es porque algo me falta completar ahí o qué y compramos por fin el otro el otro venga el de las de las estatuas ahora sí quiero quiero ir a donde él aquí debería haber algo algo no resuelto ah no ya aquí ya se resolvió lo de aquí a ver si el de las estatuas que que me propone frente a las estatuas respecto a las estatuas dice que con dos me hace cada 10 yo no sé qué blog vamos a elegir eso a ver qué para qué sirve y estas otras porque nos están desbloqueadas bueno desbloqueamos también esta posibilidad de evasión y para esta escenita 5 ush a ver venga que quiero verlas todo eso estatuas activas estas artefactos de estos skills esas listo perrillo vámonos a donde más nos falta hasta un camino hacia abajo vamos a hacer ese camino hacia abajo y esto resolvemos todo lo que está arriba podría ser sí recordemos que aquí no hemos resuelto el huequito de ahí y para mí que aquí está la respuesta sí jaja se los digo ahí está uno de los cosas abrió a ver ya podemos recoger qué qué cosa qué cantidad de cosas y aquí está el que desbloquea el otro jaja jaja otro cristalito este juego está muy chévere listo ya se resolvimos el día y y aquí que para dónde cogemos no usé ataques no usé ataques o sea llega hasta ahí sin usar ataques ah hay que destruirla ah ya entiendo no 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 perdí perdí ese ítem no será que si vuelvo puedo puedo volver a hacerlo o ya se pierde ah ya se perdió no 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 todo por dejarme pillar de ese bichito y y y ¡Gracias! ¡Gracias! este es un punto de teletransportación no me había fijado hay que guardar la partida ahí es que acá hay varios caminos ¿qué camino será? si que bien uy, que bien no 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 ya esto era ahora tengo que ir hacia no no nada más morra muy larga no 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 infinite también de Qué bien Uy, ¿por qué mi espada tomó esa forma? Wow ¿Y eso qué fue? Mi espada tomó una forma rara Ay, pendejo Tan bobo Podría destruir esta ahí Ay, pendejo, pendejo, pendejo Estoy bien, pendejo Uy, qué bien ¿Y qué? ¿Cómo pasó? Ah, ya me di cuenta que el otro lado es solo por el otro lado Ya tengo que dar la vuelta Es que loco este juego, ¿sí o no? Tiene mucha cosa, pero está muy, muy adictivo Pues bien bien, bien, lo estamos haciendo bien este juego está bien, bien chévere bien, como de ser que se abrió, eso dónde es, en qué parte del mapa es eso y aquí la puedo abrir, sí, claro que la puedo abrir, esa me lleva para el otro lado porque ahora las estas son rojas guay, lemba, rey guay, lemba, rey uy, qué bien, bolichos dice que necesito una llave para eso ajá, y no tengo más llaves miren, aquí está necesito la llave dame la llave dos llaves podría comprar esto es que más para tener más maná me gusta y guardamos aquí entonces vamos por esa, ¿no? qué bien, porque precisamente para el cofre necesitaba llaves eh, listo ¿y ahí qué? ¿a dónde me voy ahora? hacia abajo, hacia arriba esa llave, esa otra salida es la Fear Cactual Explode ah, ok ah, ya entendí cómo se puede usar bien que buena combinación que hice este pan de me lleva ¡ay, no! ¡ay, no! ¡gín! bien y aquí qué ¿Hacia dónde? ¡Uy! Una llave. ¿Hacia dónde voy? Otra para estatuas, pero para que si yo ya tengo... Aunque bueno, lo que sí voy a hacer es destruir todo esto. El juego está muy chévere y realmente siento que se me está yendo el tiempo aquí. Pero es que está muy chévere, ¿verdad? Siento que vale la pena. Bien, bien. ¡No, como! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! A ver, pues usé las defensas. Cuando yo no las use, aquí quede. A ver, pues usé las defensas. Eso, esa era la llave. ¿Y aquí qué? ¿Con qué palanca abro esa? ¡Ay, por fin un teletransportador! Con esta palanca abro, asumo que esa... ¡Ah, y con esa quito la que está allá! Y esta llave es para qué, para asumo que la mazmorra esa que estaba ahí abajo. Pues tenemos el teletransportador, ¿no? Pues tenemos el teletransportador, ¿no? ¿Cómo es la cosa? ¿500? ¡No! Todavía no tengo eso. A ver, ¿qué nos faltaría. Ah, mira, aquí ya nos está mostrando el signo de admiración. ¿De dónde nos falta? Aquí también nos falta otra mazmorra. Otro caminito. Otro caminito. ¡Oh! ¡Uy, qué bien! ¡Volicious! Esto es para hacer estatuas, ¿no? Miren, más ítems para hacer estatuas. Bien, eso es bueno saberlo. O sea que ya solo me faltaría descubrir lo que me falta de las demás mazmorras y meterme al level del jefe, ¿cierto? A ver, venga, ¿qué más estatuas podemos hacer? Dice, comprada, comprada, esta la puedo activar, pero necesito cinco cosas de esos. Entonces no. Todavía me falta. Sería aquí. A ver. Bueno, eso ya tendríamos para la otra estatua, ¿no? Y tenemos, tendríamos... ¡Wow! ¡Qué bien! Ahora. Ahora, ¿cómo es la cosa aquí? Aquí ya resolví esto. Ahora tengo que ir a recogerlo al otro lado. Aquí es. Bien, cuatro. Tenemos cuatro de esos y cuatro de los otros. Pues qué bien. Todo lo que nos dieron. Ajá. Entonces esto... Ah, miren, aquí más nos van más cosas. Ay, qué bien. Todo lo que nos dan. O sea, todo lo que podemos comprar, ¿no? En verdad. Para poder derrotar a Lord Amber Maze. Amber Maze. Otro coso de maná. ¿Este anillo para qué es? Bueno, curémonos. Vamos aquí. Sigamos acá en el camino. ¿Qué más encontramos? Danger. ¿Qué más encontramos? Danger. Ah, miren, hasta hay otro Ay, no puedo colocar una bomba, ¿por qué? Ahora puedo colocar bombas Ay, por fin, ya puedo colocar una bomba Y ahora sí tengo los cinco cosos esos para hacerme la estatua especial Y ahora, ¿esto qué? ¿para dónde me llevo? Ah, para el otro lado del túnel S Ahí está el otro item que me faltaba Listo, creo que ya ahora sí todo está completo, ¿no? Ahora sí puedo ir Hacia Bueno, primero quiero ir acá porque me sigue saliendo la otra sala en azul Como si me faltara algo de esa sala Listo, ya tenemos para cinco vidas, por decirlo así Me sigue saliendo esta sala en azul ¿Qué me falta? ¿Qué me he descubierto de aquí? No, no es nada raro No, no es nada raro Me sigue saliendo en azul como si algo estuviera ahí pendiente También aquí me sale todavía pendiente Pendiente esta cosa Como sin resolver ahí esto Pero Ahí ya no puedo hacer nada Ah, no, pero esperen que sí Puedo ir donde el señor esté las estatuas Para que me haga mi estatua O sea, sí vamos a donde el jefe, ¿no? Ay, necesitábamos uno solo Oh, fue pucha La embarramos Bueno, mejoramos al máximo lo que pudimos nuestro personaje Y ahora sí, vamos A donde el jefe Listo Lo que fue, fue Ah, compramos un corazoncito de repuesto ¿Cuántos se pueden comprar? Ah, dos Uy, qué bien Eso es bueno Bueno, entonces vamos y guardamos de nuevo Y ahora sí Vamos Oh, ¿este es el jefe? Gran calabaza No, no, no Espera, ¿ellas van saliendo del nido? Ah, no seamos tan... Ay, está re difícil Ay, por fin se quedaron quieticas, voy a recoger Escuditos No, siempre requiere bastante trabajo esta misión Dios mío, Dios mío, está difícil Dios mío, está te quedaron quietos Cuando peces de la luz de la luz, voy a recoger ay no por poquito me quede encerrado por esas pendejas no y ahora cuatro corazones no más no así no puede ser más difícil me la de aspirin guas o sea como lo vencí pues sólo era eso eso bien pensé que tenía que vencer todas las calabazas era el objetivo si las vencía pues ya y ahora el verdadero jefe nivel completo me morí 12 veces 163 muertes tesoros 7 me gané 720 moneditas pero haber muerto tantas veces me afectó gracias por jugar no olvides agregarlo a tu wishlist bueno amigos ese ese fue este jueguito oiga hermoso no lord amber mace interesante juego de verdad espero les haya gustado agréguenlo también de verdad su wishlist y estemos atentos a su lanzamiento está fascinante así que amigos no olviden darle like comentar suscribirse y nos vemos en la próxima bye bye un saludo